La ciudad y la mitad del mundo Esta es la banca ¿Cuál es el caro? No, no, claro Al fondo está ese tipo de grupo El corazón está atrás de mí No, está por ahí No, está por ahí Sí Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Muy viento! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.